Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa lo mal, la vida es esta Vivirá si ya no le interesa, respira, si no vale la vida Vente al amor, se acabó la fiesta, ya no anda el mundo que es culpa La tierra, la vida es esta, es un triste que va Pero yo soy todo bonito Todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonita la vida, bonito volver a respetar Bonita la verdad, no soy de mentira Bonita la misa, bonita la misa, bonita la misa Bonita la gente, cuando hay caída Bonita la gente, que no se arrepiente Que gana y que me deje, que habla y no me deje Bonita la gente, con eso lo digo bonito Todo me parece bonito Bonita la gente, con eso lo digo bonito Bonita la gente, con eso lo digo bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Bonita la gente, con eso lo digo bonito Bonito, todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la zapa, la tierra, la paz Y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Llamas tu salsa, la mecha en la espalda Tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente, que viene y que va Bonita la gente, que no se detiene Bonita la gente, que no tiene La que escucha, que entiende, que tiene que dar Bonito, 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 bonita La rumba, bonito, José Bonita la brisa, que no tiene brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente, con eso lo digo De verdad, bonita la gente, que es diferente Que tiembla, que existe, que siempre Siente bonita la gente, que estuvo Y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Dime prima ¿Puedes jugar al pillo prima? Termino de grabarle y jugamos ¿Vale? ¡Qué bonito que se está! ¡Cuándo se está! ¡Qué bonito que se está! ¡Vale a la grabar! ¡Qué bonito que te va! ¡Cuándo te va! ¡Vamos! ¡Qué bonito que te va! ¡Cuándo se está! ¡Cuándo se está! ¡Cuándo se está! ¡Cállos sueños, Nadia! ¡Aplausos!